Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí le presentamos todo lo mejor de este fin de semana. La selección mexicana comenzó su aventura en la Copa Oro 2019 y debutó finalmente Gerardo Martino como técnico nacional en un torneo oficial, haciéndolo de la mejor manera, goleando a Cuba nada más y nada menos que 7 por 0. La gran figura del duelo fue el joven Uriel Antuna, quien se despachó con tres anotaciones, una más fue de Diego Reyes, otras dos de Raúl Jiménez y finalmente Alexis Vega de las Chivas. Con este resultado, el equipo mexicano reafirma su posición de favorito y se encamina a llevarse sin mayor problema el primer lugar de su grupo. Los jugadores del Club León, Fernando Navarro y Luis Montes se quedaron en el banquillo, esperando una mejor oportunidad. Este fin de semana se realizó el juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, donde participaron cinco jugadores de los Bravos de León. Primero el sábado en el doble play derby, Marco Jaime y Luis Medina llegaron a la final, pero no pudieron vencer a la dupla de sultanes, donde por cierto estuvo presente un ex bravo, el minino Amadeo Sazueta. En el home run derby, Félix Pied se quedó un paso de la final tras conectar cinco cuadrangulares y el ganador fue Dani Ortiz de los Pericos de Puebla. Ya en el juego de estrellas, Félix Pied y Carlos López jugaron de inicio y Cubo lanzó en la séptima entrada. El resultado final favoreció al equipo del norte 11 carreras por 6. Estas fueron las palabras de los jugadores de Bravos durante el fin de semana. Bueno, este fin de semana ya empezó, como bien dice, ¿no? Espero un fin de semana que sea de muchas bendiciones, mucho éxito y mucho aprendir y pasarla bien con cada uno de mis compañeros. Sí, es algo especial, o sea, la verdad yo he jugado en dos otros, o sea, de aquí México, pero nunca he abrido un juego así. La verdad no lo pensé que iba a abrirlo, pero miré el line-up y estoy ahí y vamos a ver. Las mieleras de Guanajuato se llevaron los dos primeros duelos de la final, venciendo a las aztecas del Estado de México en la colmena. En el segundo encuentro, el marcador fue 93-91 tras disputar triple tiempo extra, un juego que de verdad estuvo cerrado y bastante cardíaco. El Club León ya trabaja la pretemporada rumbo a la apertura 2019 en la ciudad de Querétaro. El fin de semana se confirmó finalmente la llegada del argentino Leo Ramos y el club lo hizo a través de sus redes sociales y una vez más se volaron la barda con su originalidad, haciéndolo al estilo Stranger Things de la siguiente manera. Gracias por ver el video. Y pues esta fue toda la información, le deseamos que tenga un excelente inicio de semana y que siga leyendo todas las notas a través del portal de Zona Franca.